Ya, como nuevamente estamos en la playa con este juego que todos ustedes conocen en sus casas, Gloros Rebaloso. Gloros Rebaloso, Merisa, que ha sido, se ha convertido en un clásico entre las cobras y los leones. Tres, dos, uno, ya. ¡Natalie Flo! ¡Vamos, Uli! ¡Vamos, Natalie! ¡Vamos, vamos, Uli! ¡Vamos, Natalie! ¡Pues, oye! ¡Zuli, demuestra que puedes, que haremos sáquines, Natalie, sáquines, Natalie, sáquines, Natalie! ¡Uli, le tiene un lado, Uli! ¡Se ha quitado a propósito! ¡Uli, yo vi, yo vi, yo vi la incisión! ¡Natalie Flo! ¡Vamos, todas! ¡Vamos, Natalie! ¡Sí, Natalie! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estos! ¡Ay, Merisa, me quedan pedazos! ¡Vamos! ¡Joselo, vamos! ¡Uy! ¡Ahí hay algo, ahí hay algo! ¡No, no, no! ¡No van a coger! ¡Vamos, limpio, limpio! ¡No, no, Joselo! ¡Joselo, Joselo! ¡Oye! 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 ¡Eh! ¡Vamos, Lelino! ¡Ya! ¡Cobras! ¡Puto para las cobras! ¡Oye! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Cachaza, Paul! ¡Vamos, Cachaza! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos, Cachaza! ¡Ya, me parezco, Cachaza! ¡Ya, me parezco, Cachaza! ¡Ya, ya, ya! ¡Arreglo, Cachaza! ¡Arreglo, Cachaza! ¡Arregla, Cachaza! ¡Vamos! 3, 2, 1, ya ¿Qué le pasa a tu león? ¡No, Rafael! ¡No! ¡No, Rafael! ¡No, Rafael! ¡No, Rafael! ¡No, Rafael! ¡No, Rafael! ¡No, Rafael! ¡Uy, me alejó! ¡Uy! ¡Mira la mirada! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya viene arriba! ¡Un topo de los leones! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Que se va a deslucar! ¡No te vayas a lesionar, mijo! ¡Algo acá en el revueble! ¡No! ¡Un topo de los leones! ¡Ya, baby! ¡Bien, Fénix! ¡No! ¡No! ¡Ah, la cara es Fénix! Casi se ensució Nathalie de Zucachaza Tres, dos, uno ¡Ya! Nathalie A propósito ¡Corre! ¡Corre, Zucachaza! ¡Bien! Y ahora sí, Melissa, se viene el punto definitivo Vamos tres a tres ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero el parque! ¡No! 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 Y a este punto lo llevamos las gorras nuevamente ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! Beneja ¡Vamos, divas! ¡Vamos, divas! ¡Vamos, divas! ¡Vamos, divas! ¡Muy bien! compwoman Compañía ¡No! ¡Suscríbete al canal!